A los pollos les aviso Que caminen con cuidado Y a los pollos les aviso Porque van a hacer un guiso De pollos en estofado Y a los pollos les aviso Que caminen con cuidado Porque van a hacer un guiso De pollos en estofado A los pollos les aviso Que caminen con cuidado Lázaro Patricio Tu sombrero ya voló Por la calle va diciendo Que tu amor ya se acabó Lázaro Patricio Tu sombrero va volando Por la calle va diciendo Que tu amor ya se acabó Salen los pollos corriendo Por la puerta de la reja Por la puerta de la reja Salen los pollos corriendo Salen los pollos corriendo Por la puerta de la reja Por la puerta de la reja Salen los pollos corriendo Y la gallina diciendo Que maldita comadreja Que maldita comadreja Todo se lo está comiendo Y la gallina diciendo Que maldita comadreja Que maldita comadreja Todo se lo está comiendo Lázaro Patricio Tu mujer es muy bonita Acostadita en tu cama Parece una palomita Lázaro Patricio Tu sombrero va volando Por la calle va diciendo Que tu amor se saca abajo Salen los pollos corriendo Por la puerta del jardín Salen los pollos corriendo Salen los pollos corriendo Por la puerta del jardín Por la puerta del jardín Salen los pollos corriendo Y la gallina diciendo Que maldita comadreja Que maldita comadreja Todo se lo está comiendo Y la gallina diciendo Que maldita comadreja Que maldita comadreja Que maldita comadreja Todo se lo está comiendo Lázaro Patricio Tu mujer es muy hermosa Conocadita en tu cama Parece una mariposa Lázaro Patricio Tu sombrero va volando Por la calle va diciendo Que tu amor ya se acabó Que vidas la materia De la calle baña Que le血e qu動